¿Estoy entregando equipamientos para los trabajadores? Sí, la verdad que estamos en una repartición, yo diría, que tiene que ver directamente con ese Tucumán que produce, con ese Tucumán que industrializa, y fundamentalmente esta repartición es la que tiene la gran responsabilidad de administrar y de distribuir el agua, tanto para los señores productores, para bebida también para los animales a lo largo y a lo ancho de la provincia. La Dirección de Recursos Hídricos está distribuida en distritos regionalmente en la provincia, y en estos últimos años hemos empezado a equiparla dada la importancia que tiene. Nosotros teníamos compartidores, tomeros, que muchas veces no prestaban los servicios como corresponden porque no tenían movilidad. Ustedes no se olviden que aquí están quienes recorren los canales todos los días, quienes cuidan las represas y quienes controlan, distribuyen, y administran el agua para riego, y no solo para riego tanto de la caña de azúcar, riego para los citros, riego para el arándalo, para la frutilla, sino para la bebida, para todo el sector de la ganadería también. Esta repartición es quien administra el agua. Y venimos de años de seca, y venimos de años donde ahí se ha visto la eficiencia de esta repartición, de la Dirección de Recursos Hídricos. Y con la ingeniera Lucía, que es la directora, la verdad que hemos visto el crecimiento y la evolución en equipamiento, camionetas nuevas. En la 12 entrega estamos sumando entre 25 y 30 motos, hoy entregamos 14, 15 motos nuevas. Hoy entregamos 4 camionetas nuevas para que tanto los ingenieros, tanto los compartidores, tanto los tomeros tengan las motos para poder recorrer todos los canales, todas las presas, y tener un mayor control y distribución del agua. Quienes trabajan acá son los que tienen contacto directo con los propietarios de cada campo, que están representados en las juntas de regante en el interior de la provincia. Por eso, la verdad que desde el primer día yo le he dado importancia a esta repartición, y cuando me tocó quedar de gobernador interino en los 513 días, también fue la otra entrega, porque yo entiendo que en estos momentos es cuando más necesitamos de la Dirección de Recursos Hídricos. Que también en Recursos Hídricos está la Secretaría de Medio Ambiente, que el medio ambiente hoy es un tema muy instalado y muy necesario para atenderlo. Por eso he venido a acompañarla a Lucía, que es su directora, he venido a acompañarlo a todos los funcionarios, he venido a acompañarlo a cada uno de los personal que está acá. Hoy le hemos entregado equipamiento a dos personas, a la familia Sánchez y Medina, que la quinta generación en esta repartición, perdón, la cuarta generación, es decir, que el bisabuelo, el abuelo, el papá y él han pasado por esta repartición. Quiere decir que tiene historia hoy. Esto era lo que era irrigación antes. Hoy es la Dirección de Recursos Hídricos. Así que la verdad, muy contento de entregar motos, camionetas nuevas, pero fundamentalmente ropa y botas, que es el equipamiento necesario que debe tener el personal para prestar el servicio como corresponde, y fundamentalmente también protegerlo a él mientras ejecuta las tareas. Gobernador, después de las medidas nacionales que dieron en el día de ayer, ¿va a haber nuevas medidas desde la provincia? Sí, nosotros hemos tomado algunas de las medidas que se anunciaron ayer, como es el hecho de eliminación de diferentes áreas como ministerio, de fusiones de secretaría, de direcciones. Nosotros cuando hemos asumido aquel 29 de octubre, nosotros ya hemos venido trabajando en esto. Nosotros hemos venido trabajando en una reorganización de lo que es el organigrama del Estado provincial. Y esa reorganización tiende a achicarse el organigrama. Esa reorganización tiene como objetivo economizar recursos y eliminar gastos innecesarios y superfluos que hoy lo estamos necesitando para otras áreas como salud, como educación, seguridad, pero fundamentalmente para los programas sociales, para asistir a los que menos tienen y más necesitan. Sí, seguramente que en los anuncios de ayer han sido netamente económicos. También nosotros queremos saber qué va a pasar con la educación a nivel nacional que va a repercutir en la provincia. Queremos saber qué va a pasar con la seguridad a nivel nacional porque nosotros estamos trabajando en todo lo que tiene que ver el narco enmenudeo. Estamos colaborando con la lucha contra el narcotráfico y eso es jurisdicción federal. Queremos saber qué política va a tener el gobierno nacional para dar la lucha contra el narcotráfico y poder colaborar con las provincias para que trabajemos y profundicemos el trabajo contra el narco enmenudeo. También queremos saber fundamentalmente qué tipo de salud vamos a tener en el país y eso también de alguna manera va a repercutir en la salud pública de la provincia. Por eso creo que los anuncios de ayer han sido económicos. Si ustedes me dicen, yo no quiero emitir opinión porque recién ayer se lo ha anunciado, pero ayer lo que quedó claro es que un dólar de 400 pesos pasó 800. Y para que la gente entienda, esa es una devaluación de un 100%. Ahora acá hay que esperar ahora ver qué pasa con los precios, qué actitud van a tomar aquellos que ya vienen aumentando desde hace mucho tiempo los precios, que son los generadores de los precios, que son por ahí los que producen y los que comercializan. Yo lo que creo que antes de las medidas ya hemos tenido incrementos importantes en la góndola. Ahora, luego de esta devaluación de un 100% hay que ver cuál va a ser el comportamiento de los precios fundamentalmente de los alimentos. Yo creo que todo es importante. Todos los rubros son necesarios para el ser humano, pero lo más importante es la alimentación. Por eso creo que hay que esperar un poquito el día de hoy, esta semana, para ver qué medidas complementarias hay, porque si los precios acompañan la devaluación, bueno, vamos a tener un incremento de precios muy importante en la Argentina. Ahora, si eso no sucede, que Dios quiera que no suceda, bueno, de última los precios van a quedar altos, pero no van a seguir subiendo. Gobernador, con respecto a las obras públicas y una de las medidas anunciadas ayer, ¿hay obras en las provincias que aún no han empezado y que van a repercutir con esto? Bueno, yo lo que creo que ha sido muy clarito ayer el ministro, todas las obras licitadas y no empezadas se las van a suspender, no se las van a ejecutar. Lo que sí creo que le ha faltado un poquito de claridad para decir qué va a hacer con las obras que ya se están ejecutando, con las obras que tienen avance físico importante, con las obras que tienen que ver con la salud y el medio ambiente, como es el agua potable, como es la cloaca, con las obras que tienen que ver con la seguridad, como es la política carcelaria que hemos implementado en Tucumán, con la penitenciaría de Benjamín, la alcaldía de las Talitas, la alcaldía de Delfingayo. Es decir, creo que lo que hace puntualmente a la obra pública falta un anuncio, falta ampliarlo al anuncio, porque si bien se dijo, las licitadas no se adjudican y no se hacen, las licitadas adjudicadas tampoco empiezan, pero nada dijo sobre las que ya están en ejecución. ¿Alguna reunión con Nación? Sí, hemos venido yo la semana pasada, estuve en Capital Federal, hemos tenido la posibilidad de estar con Guillermo Franco, que hoy es el Ministro del Interior, pero si hay algo mucho más importante, que hoy los 22, 23 gobernadores, al margen del signo político que pertenezcamos, los 23 gobernadores estamos trabajando juntos, defendiendo el interés del interior, cada uno defendiendo los intereses de la provincia, como es la devolución de los recursos que nos quitaron por el IVA, la devolución de los recursos que nos quitaron por elevar el mínimo del impuesto a las ganancias, y la coparticipación de muchos otros conceptos que por diferentes motivos hoy no se lo está coparticipando. Es decir, lo positivo que hemos logrado la semana pasada, que 23 gobernadores, sin distinción de banderías políticas, venimos trabajando juntos, firmando las notas de pedido juntos, haciendo los proyectos para la Cámara de Diputados juntos. Yo lo que creo, que al interior lo vamos a defender entre los 23 gobernadores de la provincia. Muchas gracias.